¿Estás mirando este barrio, hijo? Sí, papá. Todo este barrio. Juraré sobre cualquier cosa y te lo diré. Ese Goulam Talib nunca ha vuelto de. Lo que dice. Tienes razón, papá. Estás diciendo la verdad. Papá, ¿debería decírtelo? Sobre un incidente. Sucedió hace unos días. Fui a conocer al dueño de una sociedad. El trabajo era grande, entonces. El trato se estancó en la confianza. Quería algo como garantía. Y yo quería trabajar. Papá, el hombre que me había llevado con él. Ya conoces a Geela, la vendedora de propiedades. Era su hijo, que vive a tres cuadras. Dijo inmediatamente. Señor Malik. Él es el hijo de Eajigulam Talib. Lo que él dirá. Él no irá en contra. Él hace lo que dice. ¿Debería decirte lo que sentí? En ese momento mi corazón estaba tan feliz. Se hizo tan grande, papá. Cuando alguien, frente a un hijo, alaba a su padre. O frente a un padre, alaban a su hijo. Entonces el corazón de un hombre se vuelve realmente feliz. Se vuelve grande y grande. Dime una cosa. ¿Querrás entonces? Que la gente ya no confíe en tu padre. No, papá, no. Nunca, nunca jamás. Entonces escúchame. No escuchaste lo que tengo que decir. ¿Aún tienes que decir algo? Sí, papá. Dime eso también. Papá. Tomó tu nombre y dijo. Se me puede confiar mis palabras. Dijo que soy el hijo de Eajigulam Talib en quien se puede confiar. Con sus palabras. Dime una cosa, papá. ¿Querrás a esa gente? Llama a tu hijo. Una persona en la que no se puede confiar. Decir que engaña. Decir que miente. Eso también porque. Rechazó a una chica. ¿Por qué eres? Haciendo mi pregunta. ¿Una pregunta para mí y me pregunta lo mismo? Debería decirte la verdad, papá. Tú también tienes preguntas. Y respuestas. Yo tampoco tengo. No quiero. Que la gente le dice a mi papá. Una persona engañosa. Una persona en la que no se puede confiar. Y tampoco querrás. Que la gente ya no confía en tu hijo. Decisión. Tienes que hacer papá. Tienes que encontrar una respuesta. En tu propia pregunta. La pelota es. En tu corte. Quiero decir. Tienes que tomar la decisión aquí. Así que si quieres puedes poner un límite. O puedes darle un sixer. Y de todos modos. Eres una persona sencilla. Además, eres nuestro padre. Ni siquiera podemos levantar un ojo delante de ti. Así que ni siquiera se me ocurre rechazar lo que dices, papá. Saludos para ti. Saludos para ti.